¡Bolo Baner! Dale, a ver, bienvenidos a Bolobancas Estamos apenas acostumbrados y necesitamos pedos No, no estamos pedos Hoy en Bolobancas nos la vamos a chupar ¡Ay! Nos la vamos a chupar Nos la vamos a chupar en vivo Sam que es padre poniendo el ejemplo a sus hijos ¿Cómo se hace? Vamos a calar unas cervezas clásicas mexicanas ¿Quieres que dar la bienvenida? Bienvenidos a Bolobancas El podcast que no contiene alcohol Mi nombre es Fox Morgan Samuel 21 Y de invitados Tenemos a... Yo, Rolando Mucho gusto estar aquí Gracias por invitarnos Es una de las bebidas refrescantes Que pueden encontrar en cualquier lugar No, no, es un barrilito No tiene nada Es el homogéneo del Pau Pau De hecho, si lo ves a contraluz Son las chaparritas de manzana Chaparritas de manzana ¿Cuántas técnicas conocen para abrir? Mucho chabobruto ¿Cuántas técnicas conocen para abrir estas maneras? No, 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 no La nariz, dos, la oreja, tres Puedes aplicar varias Puedes aplicar varias Puedes usar el sabre El sabre Con la colita Con otra botella Pero puede ser contraproducente Porque abres la de arriba Y si sacamos un destapador Muy bien Pinche ebrio Un buen ebrio siempre tiene que tener un encendedor Y un destapador Borracho y mundosal Tiene un destapador Tiene un borracho Así como Regresaron los flippies También regresaron las chaparritas Las chaparritas Esas chaparritas, verdad? Abre las demás A la que basura Se abre y ya chupé Si, desgraciado Espérate que Que las abran los del programa Que las abran Tenemos que chuparnoslas todos juntos Si ¿Y uno de que? Un 60 Ah si hay una para el 69 por 4 Si se empieza a mover la camara Ya saben porque fue Si se es una pacha blanca A mi me dice que el productor Empiece a ponerse Hornet A mi no me gusta tomar Porque empiezo a buscar hombre Cuando estamos Uy Aquí hay de donde Estamos separados La rechata va a ser de este lado Tu crees que la mesa Lo va a detener, no? No hombre Pues dale chavo Salud 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 Echa en casita a todos Chaparritas Chavos Pregunten Por barrilito Lijera Checo Campay Chaparrita sabor manzana Prácticamente cuentan Cuantos tipos de cervezas Ahí esta la clara, la oscura, la negra La ámbar La ámbar La ámbar No yo no se de cervezas así que Bueno porque pues ya si le buscas mas de inicio Y hay variedades Hay cerveza de chocolate Si hay cerveza de chocolate De cereza Hay un hay sobre el blanco Pero también pinche cara Son para ir a degustar No para ir a darle No se si que van a dar el chinchín Debo levar ahí por el blanco Por el blanco Por el blanco Por el blanco Y se lo veta Ya va con cajón O si no también la pueden encontrar Ehhh 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 Si no también la pueden encontrar en Winsarmi ¿Qué opinan eso? ¿Está bien o está mal? Está mal No digo que está bien porque ¿Por qué? A ver Por eso es mas pedo Una vez me tomé una chaparrita de manzala como esta Y... Y te para atrás esto porque tienes aliento alcohólico O sea así es Una chaparrita O sea es una chaparrita O sea Es que es que es que Es como si te metes en el dedo del culo Ay ay perdón Espérate que Te va a apestar Pero no quiere decir que estás cagado No no Es lo mismo Lo mismo que si tocamos una chaparrita de manzala Eso dices para niar a todos A ver A ver A ver A ver Espérate porque estamos al aire A ver A ver Pero no estás cagado No no estás cagado No no estás cagado Y por para botanita Bueno va a dar el diagrado Espérame Espérame Es que hubo una vez Un problema en Twitter Porque había una aplicación que se llama Aitorito Que te decía en el DF En donde estaban los retenes de alcoholímetros Entonces la gente que iba a peda Usaba la aplicación Y siga por otro camino Y creo que en una de esas Si hubo un choque Donde sí Se mataron Se mataron Se mataron Por la aplicación de Aitorito Entonces hubo una polémica De quien hizo El creador de la aplicación Y hubo un pleito en Twitter Donde decían que ¿Por qué vergas? Torito Wars Recomendaban la aplicación de Aitorito Si era como Era algo para Librar los retenes Que bien o mal Podrían salvar vidas o no Ya sea que eran transas o no Que quieran salvar a los policías Pero pues De alguna forma Pues sí pueden ayudar A prevenir Aquí en Peracruz Hay grupos de Facebook Y yo tengo amigos Calil Que se dan golpes de pecho De que son hiper fanáticos religiosos Calil Y están en esos grupos O sea y son hasta locutores de radio Se dan golpes de pecho De la radio Ay locutores de radio Pinche gente wey Son iguales Es de la estación esa de radio Es de la estación esa de radio En todas partes Saludos a todos los de la Facultad de Comunicaciones De la UB Fusión 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 ¿Qué opinas? Yo creo que está mal wey Los retenes No los retenes están bien Los retenes están bien Sí 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 O sea está mal lo de la aplicación Es que la aplicación Hasta la pude haber hecho un mismo de tránsito Porque como sabe dónde van a estar los operativos Sí es cierto O sea el vato simplemente ya O sea sacó su negocio Está así ¿La correla de paga? No sé pero Pero No pero por la publicidad No pero si la Pero la publicidad Aunque se agarre esté la aplicación La publicidad se que te paga Oigan ya me diócalo ¿No puedo quitar la camisa? No Bueno ahora sí vamos a probar Las Crackets A ver Crackets A ver A ver A ver A ver A ver Los Crackets Ya Ya se me acabó Estos invitados de ahora Estos invitados igualados Todavía que me pidan Ay bien por favor Es por rating O sea son Crackets Vamos a probar las Crackets con el quesito este ¿Ustedes las han probado? Yo ya Yo ya Yo ya ya Si Con queso De hecho ya sí Pero así con queso vas ¿Con queso vas no? No No sé No Este es el techo No Creo que si lo llegaron a probar Pero sin el Sin helvadas Sabe el perro Güey dale eso ¿Sabe hinchidas? Oye estoy haciendo esa palabra productoria A ver Hombre viejo Salud Sabe la pasiseta con queso Chavale puto Güey son de ley para botanear esas madres Están poca madre La neta Oye la chaparrita de manzana como que sabe Un chipotito al lado Digo Ah Un chipotito Un chipotito de manzana Mira la idea original era traer varias marcas Varias marcas de cerveza Pero porque pobre Pero como no había dinero para la producción No y aparte hubo mucho personado ¿verdad? No pero aparte Se va a posponer Se va a posponer Ya cuando se monte el billete Se va a traer un chela de varios amores Así cualquier chela que puedas encontrar en el Oxxo Vamos a cantar el himno alegría Vamos a... A ver ¿Por qué les gusta una cerveza y no otra bebida? Ah la verdad no sé Ah su madre me encanta Te dio un sabor a cerveza A mi no me gusta la cerveza No me gusta tampoco Esto es jarrito de chaparrita de manzana Si Ah si Ah good Tom No es que esta algo caducada Y sin querer generó tantito alcohol No sabía como Si ¿Para decir cuánto de alcohol? 3.6 Si es cierto un despache Lo lleva al cuerpo Es calentado Eso que provoca La zarzaparrilla en ti que te usa tanto Ajá pero no tiene alcohol Pero es cerveza De raíz Bueno si Mocho Así que tomas eso a fondo Ok De una vez y da algo No te calles Tómate la Fondo 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 No te hago a mi madre Me quiero hacer rendir Gané punto Fondo 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 ¡Ay sí! ¡Está rico! ¡Peperami! ¿Qué es el peperami? Es un pedazo de animal ¡Ay! Es un trozo de carne Es el salami de swan saborizado, en dos presentaciones clásicas La clásica y la hot Llevamos años, cuando era morro les decía, esas madres son chingonas y fresonas Porque yo como que le había prohibido que me las sombraran a mí No me alcanzaba ¡Exacto! Huele a... Pero siempre ha costado a 15 pesos Yo te di una cosa y yo te acabo de ver Es que era con 4 bolobanes de 2... no, ¿qué? Valía 15, ¿no? Equivalía a 6 bolobanes Entonces, ¿qué le quieres de bolobanes? Es un peperami Sí, es un bolobanes Sí Me está disfrutando para cada quien Vamos a hacer el versus No tienes un cuchillo ¿A qué dice el amigo Samuel que saben X las verdes? A mí me gusta la verde, a mí me gusta la roja Al chile Me gusta la roja ¿Qué? ¿Quieres cuchillo? ¿Qué? ¿Qué? Es casado con hijos, tiene que probar cosas nuevas ¡Ay, Dios! Ya es tiempo de que pruebas Creo que a los 40 es que, me vuelvo No, 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 no Dicen que a los 40 cuando te haces el examen de protesta Pero es un cuchillo Ya... Ya empiezas así, pero... ¿Pero ya para qué me voy a esperar tanto? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Y con pelas, eh! ¡Con tu madre! ¡Con una lavadita! ¡Bueno! ¡Con cloro! ¡Fácil viene! ¡Y tiene que promueven las habilidades! ¡Viene embolsable! ¿Qué? ¡Ya se le cayó güey! ¿Ya qué? Ahí está tu parte de carne ¡Sale, chavos! ¡Pruebelo! Sin gorritos no hay siesta, chavos Espérate, ese... ¿cómo vamos a probar primero? No, 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 vente, ¿cuáles están probando? Mira, mira. EMA, 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 Verde. Ese es el verde, rojo. No, no, rojo, vamos a probar el rojo. Rojo primero, rojo, ahí están, piquitas. Rojo, rojo, rojo. Rojo, toma toma, ¡papá! Vé, me, 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 me. Mmm, está rico, eh. El rojo sabe chido. ¿Cómo me excita cuando se pone a probar ese haciendo aquí... Mmm, mmm. ¿Ese que es rojo o verde? Verde, a ver verde Me engrasas la tela ¿Se come así? ¿Así normal y ya? No, mira, lo abres ¿El rojo cuál es? ¿Ese? Ya lo odiaste No, yo no El verde pues no tiene algo ¿Sabe a...? El rojo se supone que era picante, ¿no? No pica ni una madre El que le pica a Juan Orlando, porque todo le pica Fíjate, este tiene un toque como a chorizo A ver, el verde, pasa en el verde ¿El verde nunca? Tienes que con malta hacer como... ¿Ese es verde? Verde, verde No, mira ¿Pops verde? Este tiene... Agárate, señor, yo porto este para este productor Vale Tienes que agarrarlo Primero lo pelas así, mira, con tus deditos Ya que nadie... Fíjate, fíjate, esa es la técnica para comerse esto Lo agarran y lo bajan así Porque se pueden manchar los dedos Sí, con cuidado Lo primero para ver si pica o no A ver, en la boca hay... A ver, como, como Pero con los nidos, por favor Sí, sí, con esos nidos están A ver, a ver A ver Y yo en casa... Oye, ¿qué están viendo? Son vatos que están comiendo los achitos Todas partes de un proyecto, amor No te preocupes Es que este vato es como los tazos Lo volteas y ya es tu y yo ¡Ahhh! 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 No te da el punto Tienes los negros Los negros Ah sí, porque somos equipo azul Contra equipo negro Sí, 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 es el negro ¿Tu mamá es tan gorda? Tu mamá es tan gorda que... ¡Tu mamá es tan gorda que cuando usa tacones saca petróleo! ¡Uhhhh! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nap, nap, nap! No me la pillo Si alguien ya no quiere su chaparrita me la puede donar Está riquísima la amazonita Una pregunta, si el tepache tiene alcohol o se ha fermentado No, ahí si no se wey La fermentación es lo que le da el sabor La chaparrita de manzana es cebada fermentada La caña fermentada, la piña fermentada Es alcohol, genera alcohol Genera el grado de Lussac o genera alcohol No se Bueno vamos a probar la cosa esa tuya Antes para cerrar tu cerveza tu no tomas cerveza ¿Cuál es tu cerveza favorita? Cerveza de raíz que no es cerveza Es de la imperial La mía es la cerveza clara, por ejemplo la 2X Dagger Tanto la Dagger como la Ambar de 2X es la chida La tuya La mía Yo no tomo, no me gusta el sabor de la cerveza porque es muy amargo Pero la indio, no se porque me gusta mucho el sabor de la indio ¿Te gusta la indio? La indio de perejil ¿De perejil? La pincel La pincel No, no, no Es de perejil Sabe chida Pero una lata Ya mas de la lata Bueno chavos A ver ¿Tu chela favorita? Oscuras ¿Las oscuras? ¿Y tu? Yo pues casi no tomo esta me pareció La negra modelo No te sé de cerveza ya A ver ¿Qué salchicha les gusto mas? La verde Roja La de Foch Me gusto mas la roja La roja ¿Creen que sea cierto que un borracho te saca tu bar de avalú? Si Es que los niños y los borrachos dicen Osea que un niño borracho es lo máximo A ver La verdad La verdad Me cagan La máxima necesidad Tu hasta la madre que me castigues No vuelvas por la tortilla Bueno pues ya que estamos con las bebidas Cocinas de la ver Ya que nos las tenemos chupamos Cocinas de la ver Esta es Es que Es que A ver Señora A ver esta putaria quien la compro ¿Y qué es? Sonce Overdrive ¿Ves? Bueno entonces ¿Cuál fue la roja o la verde? La que les picó La roja ¿Por qué la roja y no la verde? Este sabe mas condimentada y sabía muy rico Porque la verde Según era picante pero la verdad le daba un buen sabor Eso Pero no picaba ni madres Está de la verde esta cosa Pero la verde la verdad sabe muy insipida Parecía carne asesina así ¿Pero que puede ser gracia? Porque lleva años y como que es muy popular Que diga una cosa yo nunca la había visto Es el producto ¿Productor? De Swan De Swan Tiene años Esa madre de Swan Sí Pero la va a tener décadas Esa madre de Swan Ya no necesita ni anunciarse Osea son de esos productos que ya Ya están ahí wey a huevo Así como la coca Como las justas tortillinas wey Que chingados O las cocas Ya wey Ya wey La coca se la anuncia La coca se la anuncia Estaría chido algo con queso No se que tuviera queso Ofilarengia 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 Ya 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 te mordio ya No puedes no 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 sudas Con el chipo ¿A qué le estuviste conociendo? No Iba a decir que se lo Se quitó el pinche plástico Media hora después Te encargo A ver Previously en Borobanca Bueno Mira te vas a dar premium Le estaba quitando el plástico ese Previamente Ya te dieron un vaso Doctor No Ahorita sirven me Me lo pasan Tu criado o que? La puta madre Se quita Esta de mala copa wey Venga 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 Ta madre Previous Mira Es lo que le dije yo A ver Tu te aprietas Mmmmm Ay oi Tu te aprietas Saca judo vieja A ver A ver Que estas de blue boy Ah pues ponla en la parte asi con mi yegi Ya ves No Tu se aprietas Honda Wii Ay 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 No Oye papá Honda Wii Pero lo hizo con las piernas el vato Así es Ahora que nos Ahorita que nos vamos a tomar esto Tienen que cruzar las piernas asi Y ponernos asi Que se supone que es esto? Fruitsi de Mola Azul Es como una version barata de Boons Es como un este Osea costo 30 pesos Para mi es un Que es un play magic Es un este Un Gatorade con Tonayan Es como una version barata de Boons Osea Para Tienen que agarrar el vaso de plástico Para que obvio Y lo agarran y Y lo mueves Y lo mueves O sale salud O salen salud O salen salud Se ve como la bebida de vegetizantes Este recupera a 30 de mana Ay mana Ay mana Ay mana No tiene nada, como Ema tiene 16 años, no lo pueden tomar. Mamá es un proyecto, es para la escuela, traga tu vaina. No sabe alcohol, pero si te ha de dar unas crudas intensas y te pones una peda con eso. Digamos tipo efecto vodka con jugo de uva. ¿Tú crees que se cruce con la chaparrica? No, en estas cantidades no. Nada, nada de alcohol, dame un beso. ¿Ya estás viendo arcoiris? ¿Ya estás viendo arcoiris? Está moneando. Bueno, lo que se nos pasa la cruda en las cajas que abrimos. ¿No hay más comida? ¿Ya no? ¿Ya comiste todo? Espera, ahí queda tu pera. Tu perra platada. ¿A qué será una Oreo? Con la que sepa, metí una pera en mi mochila y me tiranla. Y se emocionaron. Y ahora tiene una Mac. Una Mac. Una medio Mac. O sea, de todas las cosas que esperaría de comida que trajeras en tu mochila. Tu huema no es una perra. Exacto. Me imaginaba una torta de huevo. Una torta de huevo apestosa. Un hot dog de doña grasa y todo frío. Necesito de cebo ahí. Un bolobal. ¿Qué sabe esto? ¿Cómo se llama? Ah, esto es todo en qué? ¿Oreo? 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 Hicieron un meme recientemente donde sale la mujer de Obama, el Papa y Obama. ¿Oreo? ¡Oreo! 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 ¡Qué basura! Esas galletas se le echan a todo, a todos los helados. En Cinepolis a las palomitas ya le echan Oreo. ¡Ay! Las palomitas gourmet son palomitas de caramelo con una buena de helado. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Qué es que yo decía? ¡Ay! ¿Qué es que yo decía? ¡Ay! ¿Eso no es asqueroso? Había una exposición de arte o una fotografía de arte o exposición que se llama Death by. Y había Death by. Aquí lo interesante es saber cómo vas a lamer la cremita. ¿Cómo la lames? ¡Ah! Te la acabaste. Se la acabamos. ¡Ah! ¡Pesadillas, güey! Así de... Sam, casi puedo probarte. Él es productor. Sí existe, güey. ¿Se acuerdan de esa película de Ken Aranquel donde tenían una hamburguesería? ¿Eh? La buena hamburguesa. Pues va a regresar la buena hamburguesa. ¿Sí? Vamos a hacer un episodio especial para que se vea útil. ¡Chúpala! ¡Chúpalo! ¡Chúpatelo! ¡Ah! ¡Puto! ¡Puta! Ehhh, mira. ¡Ehhh! ¡Tú ponemos el 4, eh! ¡Ehhh! ¡Te gusta el trenercito! ¡Ehhh! ¡Ya tengo el maná al máximo! ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! No lo 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 Escúpenlo, voy a tragar Oye, ¿qué pedo? Dame, dame, dame ¿Qué es eso? Tómate mi chapadita ¿Cómo lo lame? No lo chupo, lo muerdo Busca ¿A qué la cocina? O sea, le da la raspadita No, pero ¿cómo lo lame? La raspadita Pesadillas Pesadillas y más pesadillas Cicatrices mentales Vas a soñar con nosotros Dar a Mardo Dar a Mardo Bueno, a ver, ¿cuánto le dan a este alcohol para chicas? Alcohol para chicas 6 Está bueno Yo le doy un 5 ¿5? ¿Por qué? ¿Por qué reprobó? ¿Por qué un mando se repite? No, no Es que es refresco Es como el bones Pero más Yo siento que si te tomas una botella tú solito Si te pega una cruda de estos mortales ¿Qué es lo mejor de un alcohol? ¿Que te pegue? ¿O el sabor? ¿O qué es? Es que yo no sé que te pegue una botella Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, por fin que te moneas Les decimos la verdad, no es chaparrita Es barrilito Ay, ay, ay Emanuel acaba de tomar alcohol Y Emanuel sabía Que estaba tomando alcohol Él dijo, vamos a comprar estos chiles Doña Emanuel, ¿ya la escuchó? Tu mamá es Doña Emanuel Mamá de Emanuel Doña Emanuel Doña Nao Doña Nao Doña Nao ¿Qué es lo que le cuentan? Por ejemplo Nada Es que puede ser una mezcla Puede ser una mezcla Es que le dijimos, compra cracker Y dijo, no, crackerlo Por favor capitán Morgan ¿Por qué? A ver Explica el porqué Está armando bronca De una vez, puto Porque tiene una copita encima Saca los fierros Sabo, no te cuadres Es que es muy feo Es que es muy feo Es que es culero, carnal Tres contra tres, eh Only phones van a destruir Nigga, please You know me, Karateka Bájale las tigueras, papá Karateka y Yuduka Te saco el fierro Bájale, Siris Bájale, papá Bájale Mira, carnal Saca, saca el sal Sí, sí, sí 10-4 ahí en la cama Dale, para ver ¿Qué? Sabemos que iba a terminar así el podcast ¿Qué? ¿Qué? ¡Guardamesta! ¡Aaah! Fin, ya A ver Ah, bueno Es que, ¿qué? ¿La diferencia entre las marcas? ¿De qué estamos haciendo? ¡Ah! Las Pepsi Cars Claro, pero más de los 90 La pregunta era Como te dije ¿Por qué no compras Crepes? ¿Y los Peperami? Beber Se los tumbaste, wey Si dices, crack que no Capitán Morgan mejor ¿Por qué? Por el sabor A ver Como te dije hace rato Fuera de cámara De hecho, en cuanto no hace Hace 5 civics Agarras una horchata Le pones caña Las aguas locas Las aguas locas Estaban muy... Agua loca, wey El agua loca El sabor El sabor Si has probado las otras, el sabor Te dan chorros Pero por ejemplo, puedo agregar yo No sé, unas piñas con la de leche Otonayan Es un piquete, ¿no? Sí, pero... Tiene alcohol corriente ¿Quién? Te vas a ver culero ¿Quieres piqueme? Pues tú dices, puto No, este... No, el sabor Obviamente el sabor Se va a diferenciar enseguida Es como la pepsi Y la chivacola Sí, sí, obviamente Exacto, si tú agarras el vodka Karat Y se lo echas a tu jugo de uva No te sale igual que si le echas un absolute No te vas a ver igual Por más que le trates de mezclar el peso Para pendejas, sí, por ejemplo Hay unas bebidas Que le echas un chico de saborizantes Ahí le echas cualquier mierda Y la gente ni se da cuenta Por cierto, esos de absolute Hace como dos años Sacaban una edición especial en diciembre Que era como de... Crema de... Como una crema de cacabón ¡Tico Baileys! ¡Tico Baileys! ¡Qué chida sabía! Yo tengo el absolute Y fue edición especial Nada más salió en ese lapso Y ya no la vamos a sacar ¿Qué se creen? Yo tengo el absolute mexicano Que está poco amado Que la marca... Que tiene dibujos mayas Atrás La marca absolute Tiene tres dibujos mayas La absolute es la única marca Que maneja muchas presentaciones En sus botellas O sea Desde así con... Absolute Y es LGBT friendly La absolute es la marca de un vodka Y es gay friendly ¿Sí? Es el que patrulla... Nosotros teníamos comercial De una botella de absolute Que se salía al bar Y lo... Y sacaba toda la moodle Que tenía de... Hay una... Hay una de absolute Hay una de absolute Que es una... Como una... Tipo bola de los setentas Una esfera disco Muy chingona Es de cereza creo Sí Ajá Muy chingona igual Y entre cerveza y los alcoholes Otros que no tengo la diferencia Es que... El alcohol es como... El alcohol es como para que te eches en tu vasito Y le vas a salir así Ah sí Como te estaba diciendo Incluso la mierda Incluso la mierda Incluso la mierda Incluso la mierda Pero bien Bien Es para que hables de temas políticos, religión y la cerveza ya es para que ganes un podcast Para que hables... Claro Si La chela es más sacada O sea sí 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 El alcohol si es de prensa la plática Sí Ese tipo de alcohol Sí Pues No vas a poner... Pues para empezar Espérate espérate Depende de que te vas y saca las chelas o hoy te patees un poco de alcohol Hay alcoholes que te suben lo que es tu ritmo cardíaco y alcoholes que te relajan Como el whisky El whisky que alce El whisky te relaja Ya se me acabó, me quería medir el pulso El whisky es una especie de alcohol que no te alcele al ritmo cardíaco como digamos el bote o el ron que son dulces El whisky te baja tu ritmo Eres seco Entonces al ser un alcohol seco que se toma de una forma muy diferente y menos whisky Tu ritmo cardíaco baja y no te pones así Como que en el ambiente como si estuvieras chupando vodka Te pone cachonda Te pone Entrado Entradito Qué lástima que no es el experto en alcohol es CARF Es el que sabe No, ese vato no es la leyenda Hay que saber respetos Es como un episodio especial No hombre es que CARF 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 saludos a CARF Es el ebrio Es el ebrio Es el que sabe Es el conocedor Es el conocedor Es el catador Maestro Maestra del alcohol No tanto borrachito Es como el puso Rodriguez de los alcoholes No No ya Yo pensé que era Diego Nah No No Bueno entonces Fíjate Fíjate Me dan al letter Tu que le pones al azul Yo le pongo el 5 Tu que le pones Mira, mira como alcohol De buena 6 Como alcohol No Porque la neta no sabe alcohol Es que sabe chino un vasito y ya Es refresco Es refresco de sabor No me gustó Tanto como para chingarme todo el pomo y eso no No A mi si me gustó el sabor No alcohol Si te gustó el sabor Exacto Si gusta Pero no es alcohol Esa puta madre no se toma alcohol Es una Es como la cerveza gallito Bueno déjame decir Es cerveza Pero esa cosa Se te va el El riñón miando Meados de cabras Son meados de cabras Antes de que te emborrache Ya la miaste Ya la miaste Yo una vez fui a una acampada y compramos como 6 planchas de gallo eh déjame decirte Pero es que esa cosa la orina No 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 Pues para que quieres saber pero No 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 Hay una foto donde sale maquillito No No Ah pues hay una foto donde sale maquillito Elöstative Esa vez fue la de las noche de gallos Pero vale como 25 pesos el cigarro En ese entonces Si Pero esto ya costó poquito más caro Esa noche buena porque era noche buena Explica de donde viene del malfón de cerveza Todos los digamos que las cervezas Que hacen así que tienen esa empresa de cervezas vienen por diferentes marcas cada marca tiene un tambo que el tambo tienen un tambo a un plumón que les dura un año y o casi 11 meses 11 meses y la sanguasa del tambo a la parte del rato del tambo a tambo b y tambo c es lo que juntan para hacer la nochebuena entonces agarras la esencia de cada una de las mejores cervezas y por eso la cerveza es tan fuerte pero es tan rica pero esa cerveza tiene la notoriedad de que si estás sentado estás chupe chupe ni sientes no te acabas tú solo un 12 te cuesta pues así te lo chingas sentadito ni lo sientes si estás platicando de religión inclusive yo invito a los invitados a que cuando salga nochebuena nos chingamos aquí un cantón y ahora si le voy a enfriar a todos en la queja que abrimos vamos a ver qué vamos a ver lo vamos a abrir lo van a abrir si ya no lo van a poder revender abierto no ya no si no y por lo tenemos como 15 de estos ahí son muy escasos no lo van a encontrar en ningún lado mil quinientos aquí porque son cuatro sus pedras por cierto un saludo a hugo el gerente de la queda de arriba que los venden exclusiva gracias por nada son unos 15 piezas de digo unas cuantas piezas de éstas estos son los plásticos mal hechos mal pintados y con rebabas que todos de cuatrocientos malos pato dios mío no caigamos en polémicas por favor gracias gameplanet por subir el precio de estas madres y gracias a ustedes revendedores por lograrlo este es el retro pack que viene con el señor de los frijoles y johnny porque es el pato aquí hay una foto de johnny a ver saca las diferentes versiones del game and watch las diferentes versiones del game and watch para qué pues según su estado de humor si quieren andar de paracaidista si se sienten muy chingones si les suena el celular o este que parece que está dando un wawis mira lo de hecho viene lo puedes hacer tiene imanes esto cuánto vale solito 100 pesos 20 pesos pero esta madre sola aquí lo puedes intercambiar lo puedes poner no son imanes? no no creo según el ingeniero hablando me dice que no son imanes no no pueden tener imanes no no porque los imanes y son pos a ver hijo tu que estudias ingeniería ponlo por favor a ver a ver ingenientelas para ponerlo no tengo nada en contra del amigo de game and watch pero es el que he visto más culero es el más simple pero el que más abarca porque vienen sus tres pedacitos es como la stacy malibu pero tiene un sombrero nuevo se lo hace una chica pues ahí esta la madre esta el más chido es el perro para mi dog hunt es el más chigón siempre odia este desgraciado cuando salia me daban ganas este es robocop este esta chido pero esta todo malpintado es lo malo y esta chido en los ojitos malpintado como cualquier amigo pero amigo es un robocop con un ET no? si se le puede mover la cabeza o le huevo? no no se le puede mover nada muevele la cabeza estas cosas no hacen nada pero no es quieres moverlo la cabeza? no pero puedes explicarme la historia de la cabeza a ver de donde salio este? salio es un accesorio para el NES que aquí el chaburruco es ah bueno el chaburruco allá mamme yo no este de los primeros accesorios que te venian con tu NES original aparte del tapete y tu zapper te venia el robocop así es robocop te venia porque era tu amigo con el cual podias jugar como si fuera una persona lo cual nunca fue asi porque se basaba en en pulsaciones que aventaba la pantalla asi es a base de pulsaciones y discos que daban de vueltas de una forma muy incómoda y que ocupaban demasiadas pilas este pendejo agarraba los discos y los dejaba caer y agarraba otro disco y lo que el estaba haciendo eso ya te mataban wey porque esta otra parte lento entonces tenias tenias como aliado a un cabron que era lento es que el peso de los discos accionaba en control y es como si el jugaba me acuerdo me acuerdo tu que eres chavo ruco te acuerdas de una pelicula que salia que se llama cortocircuita es igualito es igualito al cabron de cortocircuita y a wally wey siempre ha usado el mismo pinche diseño de robot carajo no nintendo no malo fíjate esta sala si no le tienes cuidado si se andan despegados en general el amiibo de Rob esta chido es de admitir que esta chido el amiibo no me lo compraria no tiene huevos pero esta chingon y este si esta muy chingon de los tres el mejor es el robot me acuerdo que hubo una imagen troll de un troll que decia exclusivo de mascota la tiene de mascota pero esta muy perro pero pues no no son los perros me van a comprar no pendejo no te vamos a adoptar no compres un perro de raza adopta uno asi el olimar no? el olimar es de alguien no lo podemos abrir porque pierde valor comercial ahora la revenda ustedes comprenlo y tenganlo para ustedes no lo revendan por favor pero no lo saben el suyo puse una foto de la celosuit samus y esos weyes y puse 600 cada celosuit y 1500 cada retro pack es el carijo de su puta madre yo el revendedor de mierda la pincha revendedor de mierda y lo reporte denuncie la foto a facebook y a instagram esta madre esta infringiendo derechos de copyright pero no era miedo y con su puta madre era el suyo no se peleaba este no se acabo el mundo no se acabo el mundo pero inmediatamente despues empezó un igual bueno no lo que pasa es que si los experimentos que hicieron en el CERN todo salio mas o menos bien no hubo ningun problema detectaron que se abrieran ciertos portales dimensionales pero muy pequeños sobre lapsos casi de medio segundo ¿neta? si neta y si metí mi dedo ahí que pasaba no se a lo mejor ya no lo volvias a sacar nunca mas pero ahorita ya va a entrar en descanso el CERN ya no va a hacer ninguna prueba hasta 2016 a enero o febrero ahorita van a hacer mantenimiento y van a limpiar todo su desmadre pero para reír en lo que termina para reír porque como hace un pinche circulo así una linea del metro pero que va a reír social si van por todas las linea deutronix que van toda la sangre que van a limpiar toda la sangre que van a limpiar de los orcos y chitauris que se metieron bueno bueno entonces nos vemos gracias por aguantar nuestra peda si tienen alguna bebida preparada que sepan y que recomienden pueden dejarlo en los comentarios al menos se va a hacer una patela de arroz que sabe muy buena es como una medias de seda sexo en la playa toda esa madre la cahuacula la cahuacula hay que hacerla que es eso próximamente la cahuacula próximamente próximamente el cartón de nochebuena para degustar la cahuacula 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 no mames ya son las 7 este calzado no es mio ya son las 7 examen de titulacion no mames este calzado no es mio No. No.